Cuando comencé con la investigación de la educación prohibida, una de las propuestas, de las formas de educación alternativa que más me fascinó fue la educación libre. Mi nombre es Germán Doín, soy argentino, tengo 33 años y soy el coordinador de la plataforma Desaprender Online. Me dedico hace más de 10 años a explorar y conocer formas de educación alternativa, educación libre en diferentes partes de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Soy coordinador de Proyecto C, una experiencia educativa integral que tiene una fuerte base en educación libre. Te invito a sumarte a mi curso online, Los Tres Sentidos de la Educación Libre, y sumergirte al universo fantástico de entender las maneras en que la libertad puede participar, tener un rol fundamental en la educación. El curso Tres Sentidos de la Educación Libre es una profundización del trabajo que vengo realizando en el campo de las educaciones alternativas. Me propuse identificar las diferentes maneras que tiene la educación libre, las diferentes formas que tiene de presentar la idea de la libertad en la educación, formas que se contradicen entre sí, formas que tienen diferentes orígenes filosóficos, políticos, epistemológicos, y que de alguna manera constituyen las prácticas de educación libre que encontramos hoy en día. Creo que a grandes rasgos existen tres formas de educación libre que se corresponden con tres sentidos o tres maneras de entender la libertad. Un sentido más social, de transformación del mundo, de transformación de la sociedad. Una perspectiva más personal, que entiende la libertad del individuo como el objetivo, o el sentido último de la educación libre. Y una perspectiva más práctica, que entiende la libertad como la vía para la transformación del aprendizaje, como para conquistar un aprendizaje realmente significativo. En este curso voy a desarrollar esas tres formas de entender la educación libre, que tienen tres ideas distintas y se corresponden con tres prácticas muy distintas, pero que a la vez podemos encontrar que conviven en diferentes espacios de educación libre, donde siempre hay un sentido predominante. Yo creo que la educación libre puede estar también viciada de un desequilibrio, y que estas tres formas nos anuncian tres desequilibrios posibles. Conocer las tres formas de educación libre es una forma también de poder discernir entre las diferentes prácticas que vemos y que se nos presentan en el camino, pero también discernir entre las prácticas que nos animamos a hacer y las que queremos desarrollar nosotros en nuestro cotidiano. En este curso vas a conocer la diversidad de experiencias de educación libre que existen. Vamos a hacer un recorrido por al menos nueve experiencias de educación libre en diferentes partes del mundo, sus ideas fuertes, los autores que han fundamentado estas prácticas y que le han dado vida y que las han sostenido teóricamente. También vas a conocer los límites y las contradicciones de estas diferentes formas de entender la educación libre como forma también de mirarse a uno mismo y mirar la propia práctica. Vas a poder identificar las diferencias entre las ideas predominantes, saber lo que es educación autodirigida, educación no directiva, educación anti-autoritaria, educación integral, autogestión pedagógica, educación democrática, autorregulación, acompañamiento respetuoso. Vas a conocer diferentes dispositivos de aprendizaje que se ponen en marcha en experiencias de educación libre y principalmente vas a tener una herramienta para observar tu propia práctica de educación libre. Este curso está dirigido a educadores, madres y padres que tienen una inquietud particularmente sobre la educación libre, a personas que hayan hecho alguna formación en el campo de la educación libre y que quieran ampliar la mirada, que no estén satisfechas con la perspectiva que tienen hasta el momento o que lo estén y quieran problematizarla y de alguna manera ampliar sus orizones. Te invito a sumarte a mi curso Tres Sentidos de la Educación Libre y sumergirte a este universo de poner en práctica la libertad en la educación.